es usted empleado empleada por cuenta propia también usted puede solicitar su préstamo su incentivo su estímulo económico ppp mi nombre es carlos ramírez en rolle y aquí vamos a ver qué es lo que usted necesita hacer si es un sol propietario síganos todos sol propietarios tiene derecho a obtener su préstamo contratistas y propietarios únicos pueden solicitar el ppp el lon 7a usted que se hace tantas preguntas que usted que me ha enviado tantos correos electrónicos de textos envíe mensajes de textos por él por el chat en youtube preguntas en facebook etcétera limpieza todas aquellas personas que trabajan en limpieza limpiando casas limpiando apartamentos limpiando oficinas todas las personas que son jardineros landscaping servicio de jardinería que corta la grama etcétera los choferes los camioneros todas las personas que trabajan en construcción que son empleados por cuenta propia y usted que es chofer en lib o uber y usted que es un realtor que recibe comisiones que recibe la forma 1099 esta es la solicitud que usted tiene que hacer aquí le vamos a decir cómo vamos adelante sol propietarios empleados por cuenta propia que necesita usted tener cuáles son los requisitos y cómo trabaja esta solicitud si usted recibe un formulario 1099 no es empleado porque si usted se queda sin empleo siendo empleado que le pagan con un salario es decir es un asalariado usted puede ir a solicitar el desempleo el unemployment pero si usted es un subcontratista o le pagan con forma 1099 usted no puede solicitar desempleo porque no es una calificación una clasificación válida para solicitar desempleo recibe la 1099 misel años casilla 7 como subcontratista entonces usted va donde su preparador de impuestos y solicita que éste haga su declaración y utiliza el anexo se el es que yo sí que es el anexo donde se reportan los ingresos y gastos de un negocio sol propietarios y empleado por cuenta propia para esto que es lo que va a tener que presentar cuáles son los récords que va a tener que presentar para poder confirmar y comprobar que usted es un empleado por cuenta propia más del 90 por ciento de los ingresos tienen que ser de el negocio porque no puede usted solicitar desempleo y si recibió una forma 1099 también solicitar en base a esa forma 1099 un préstamo no va a poder hacerlo entonces digamos que usted tiene 100% porque su negocio es limpiar casas o ha sido lift y uber o es un realtor que usted vende casas recibe una comisión esta comisión está a una forma 1099 usted es un shop driver usted trabaja en landscaping es un pintor que trabaja por su cuenta pero no está incorporado sigue trabajando trabajando con su seguro social todos estos registros van a ser necesarios para que usted pueda solicitar el préstamo registros bancarios usted tiene una cuenta bancaria debe ser y estar clasificada esta cuenta como una cuenta comercial la mayoría de personas probablemente utilizan una cuenta personal para hacer el negocio y mezclan tanto el negocio las actividades comerciales con las actividades personales muchas veces tratamos de educar a nuestros clientes y manifestar los que separen la separación de mis cuentas personales y la separación de mi negocio tienen que estar totalmente separado los gastos personales no son gastos ordinarios y necesarios para el negocio los gastos personales no entran en el negocio entonces eso es algo importante que tenemos que tomar en cuenta los registros bancarios algún tipo de informe pérdidas y ganancias generalmente profit en los statement estado de pérdidas y ganancias quien va a calcular esto su contador su preparador de impuestos por eso es que los preparadores de impuestos contadores cpa y en role agent formamos una base esencial para poder determinar y calcular sus préstamos por eso usted trate de buscar a su contador para ahorrar tiempo su contador que ya hizo el estado de pérdidas y ganancias ya hizo la declaración de impuestos va a poder determinar y entregarle a usted la información que usted necesita para poder solicitar el préstamo entonces esto es importante ppp loan sold proprietorship inicie las solicitudes y trabaje con el banco con su banco normalmente si usted tiene banco de américa chase son los bancos más grandes city bank ellos están haciendo directamente la aplicación para los sold proprietorship empezaron el día 10 de abril antes estaban solamente haciendo las solicitudes de préstamo para las corporaciones para los negocios que están incorporados que tienen empleados aquí el sol prop puede tener empleados y o no puede tener empleados no necesariamente esta es una aplicación sin empleados perdón es sin empleados si usted tiene empleados probablemente ya la hizo con el ppp porque se va se varía se basa en el payroll pero si usted no tiene ningún empleado no le van a poder pedir el payroll o la 941 porque usted no tuvo empleados usted es la única persona que es empleada en su empresa usted puede ser una límite de la yabilidad de un solo miembro pero se dedica a hacer limpieza de casas presenta la declaración de impuestos en su anexo se esta documentación adicional tiene que ponerse en contacto con su contador para que él le provea probablemente el banco le va a pedir un sinnúmero de documentos adicionales que pueden ser el anexo se esto si es un documento esencial el anexo se y si tiene la forma 1099 adicionalmente usted debe tener una licencia ocupacional digamos que usted no quiso tener cuenta bancaria y ahora se va a dar cuenta que tan esencial es tener cuenta bancaria para poder demostrar los registros para poder demostrar los soportes del ingreso pero usted trabaja solamente en efectivo pero hace una declaración de impuestos bien con todas las regulaciones y tomando en cuenta lo que es ordinario y necesario teniendo una licencia ocupacional puede calificar también para este préstamo barberos todos los barberos que están sin trabajo ahora las señoras que tienen y trabajan en los hair salon en los beauty parlors peluqueras barberos todos ellos necesitan de un de un soporte para poder hacer esta declaración y presentar este préstamo si usted tiene o es socio tiene un partnership o es una LLC de dos miembros en los cuales no existe salarios para los miembros para ellos en la corporación si existe la los los sueldos salarios para los empleados y la compensación razonable para los dueños de una LLC o un partnership pero no existen salarios entonces ellos están clasificados dentro de esta opción con los con el K1 también pueden solicitar siempre y cuando las estas distribuciones hayan sido en profit casilla 1 y pagos garantizados que estén sujetos al pago del self employment tax de eso se va a basar este es este sistema para poder solicitar su préstamo documento en la página 6 del documento que se encuentra publicado en el en el tesoro de los Estados Unidos dice la página 6 usted es elegible para el PPP si usted es un individuo que opera un negocio como empleado por cuenta propia o contratista independiente que es elegible para pagar el self employment tax es decir paga usted de su cuenta no es empleado aquí es donde usted tiene que solicitar y debe que tiene que proveer la documentación respectiva bank los bank records es decir los los extractos bancarios y demostrar que usted está calificado para obtener este tipo de préstamos entonces estas son las esenciales que quieren saber los bancos los bancos necesariamente le van a pedir a ver si usted recibió una forma 1099 si no recibió una forma 1099 usted necesita los el reporte del banco bank steinnes necesita su licencia ocupacional los respaldos necesarios para poder manifestar y para poder presentar una declaración de impuestos y en base a esta declaración de impuestos usted va a ver qué valor usted puede atender entonces aquí nosotros hemos presentado una una tabla en la que hacemos una comparación hemos puesto por ejemplo solteros y cabezas de familia y casados cuánto recibirían del préstamo cuánto sería la solicitud si usted gana por ejemplo 100 mil dólares qué es lo máximo cuánto sería el máximo de su préstamo porque usted no puede multiplicar en esto los 100 mil dólares y le voy a contar por qué cuando usted es paga salarios y pagó 100 mil dólares ese documento es esa esa w2 ya había pagado el empleo el impuesto al empleo en estos 100 mil dólares todavía no ha pagado entonces no se puede solicitar de 100 mil dólares sino que va a solicitar de 92 mil dólares que son estos 7 mil dólares estos 7 mil dólares son la mitad del self-employment tax calculado si usted gana 100 mil va a poder presentar una solicitud en función de la just gross income del ingreso bruto ajustado en función de esos 90 mil dólares su su tax a pagar sin tomar en cuenta que usted tenga dependientes que pueden ser menores de 17 años y va a tener hasta 2 mil dólares de crédito sin tomar en cuenta eso usted estaría debiendo 24 mil dólares de impuestos y estaría calificando para un préstamo de 19 mil 362 dólares redondeando los centavos si usted gana 100 mil dólares si usted es soltero o soltera y gana y reporta 50 mil dólares menos el self-employment tax nos queda una just gross income del cual nosotros vamos a calcular tiene que pagar 10 mil dólares pero su préstamo va a ser de 9 mil 680 eso va a ser el préstamo que le haga el gobierno si es soltero y gano 25 mil dólares de estos 25 mil dólares usted puede pedir un préstamo de 4 mil 840 en el caso de ser soltero o soltera si usted tiene hijos si es cabeza de familia igualmente no tomamos en cuenta dependientes si gana 100 mil el mismo porcentaje es el único cambio es en el impuesto a pagar si es cabeza de familia su deducción estándar va a ser más grande por eso va a pagar menos impuestos pero aquí va a ser exactamente igual entonces no interfier que usted gane 100 mil dólares y se ha casado 100 mil dólares y sea cabeza de familia 100 mil dólares y sea soltera el monto va a ser de 19 mil 361 en cualquiera de los tres casos si es empleado por cuenta propia lo mismo si es soltero va a recibir un préstamo si ganó 50 mil bueno de ahí podemos seguir calculando para al centavo todo lo que usted declara en su anexo C o su cliente declaró 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 en el anexo C si es 50 mil van a recibir 9 mil si son 25 mil el máximo monto que pueden solicitar por el PPP LOM para un sol propietario es de 4 mil 840 si ganó 25 mil dólares todo esto lo puede hacer ya mismo usted póngase en contacto con su banco para que usted pueda hacer lo que tenga que hacer para que su préstamo ya mismo salga porque esto se está acabando el dinero se va a acabar y mucha gente se va a quedar fuera recuerde síganos por youtube síganos por facebook mi nombre carlos ramírez en roley que tengan un buen día